¡Brenda Cinematológica! ¡Brenda! ¡Hola! ¿Qué onda, Brenda? Bien, ¿en el estudio? En el estudio, sí, que envidia. Mirá cómo sonríe, qué guaya. Celoso. Es divertido estar acá adentro. Y sí, me imagino. Y sí, me imagino. ¿Cómo estás, Brent? Bien, por suerte. Bien, tranqui. Andando en bicicleta ahora. ¡Oltro! ¡Perfecto! Otro martes más de Brenda Cinematológica. Donde vos nos traes pelis bien Brenda, por decirlo de una forma. Sí. ¿Qué nos traes el día de hoy? Hoy no traigo una peli y no traigo algo tan Brenda. Bueno, encima que va al estudio. Encima que va al estudio. Voy al estudio y... No, no, no. Hoy les traje una serie en vez de una peli, porque se lo merecía. Y como el tema de la semana de futuro, qué mejor que hablar de Future Man. O sea, así de fácil. No sé si la vieron esta. O sea, porque dentro de las cosas... Es de Hulu. Sí. Dentro de las cosas que suele traer es, tipo, más bien tirando a mainstream. No es tan película de los 80 que vio solamente el director, su madre y yo. Claro. Ok. Pero, básicamente, Future Man es, primero vamos a aclarar, es muy graciosa. O sea, y es el personaje de Josh Hutchinson, que es el muchacho que estamos viendo en pantalla, que labura como conserje. ¿Quién es él? Es el de los Juegos del Hambre. Es el de los Juegos del Hambre, sí, exactamente. Y actúa en un par de otras cosas. Lo bien, los Juegos del Hambre. Sí, hace bien. También trabajó en la que es como Zumanji, pero del espacio. Sí, que es como de una casa en el medio de la nada. No, es el pibe. Saturra, una cosa así es. ¿Es ese nene? Sí. Ay, mirá. Sí, pibe. Bueno, no es un niño en esta peli ya, por suerte tiene barba. Menos mal que no es un niño porque la peli, la serie es bastante subidita de tono. Pero bueno, básicamente él es un conserje en un laboratorio que se está, digamos, una farmacéutica. Nada, medio loser el chabón, nunca llegó a hacer nada, apenas si terminó el secundario, como que se quiere, ¿viste? No sabe bien a qué se quiere dedicar y está completamente obsesionado con un jueguito que se llama The Savior, ¿no? Tipo, obse mal. Que aparte es un juego que no le fue tan bien en ventas, entonces es medio como encima te gastás en jugar a eso que no lo juega nadie. Ok. Claro. Cuestión que estoy, a ver, estoy hablando de los primeros 15 minutos del primer capítulo, no me vengan a matar con que es un spoiler. El pibe gana el juego, termina el juego, aparece la placa de tipo, yay, ganaste, sos el salvador y acto seguido aparecen, por obra y gracia del Espíritu Santo, dos personas del futuro que le vienen a decir que en realidad el juego es un arma, o sea, es una herramienta para reclutar gente porque en el futuro hay un apocalipsis loco y necesitan al salvador para poder volver, digamos, el tiempo en curso. Y ahí arranca la serie, con este chabón, que lo único que decía... Es la típica, ojalá mis skills de videojuegos sirvan para salvar a demás, tipo, bueno, vení, vamos a ver, vení. Vení vos y tus skills de videojuegos al futuro que están matando a todes. De hecho, hay un diálogo muy gracioso en el primer capítulo que se encuentra como en una escena de pelea y las personas que estamos viendo ahora en pantalla son Wolf y Tiger. Wolf es el hombre, Tiger es la muchacha. Los amamos a Wolf y Tiger, están más locos que una cabra, claramente no se criaron en circunstancias normales y se nota. Me encanta. Bueno, hay una situación de pelea y Tiger le dice al personaje de Josh, tipo, che, chabón, ¿qué onda que no peleas? Dice, no, ¿por qué te pensás que sé pelear? Porque diste vuelta el juego. Sí, pero la gente hace cosas en los juegos que no puede hacer en la vida real. En nuestra realidad son herramientas de entrenamiento, o sea, se supone que todo lo que hiciste para ganar el juego lo podés hacer en la vida real, cosa que obviamente no. Y así que estos dos personajes como que están medio, digamos, le he decepcionado de que el salvador no es para nada un salvador. Y ahí arranca la serie, tipo, esto es como el principio, principio, principio. Veamos, eh, sí, pará, preguntas primero, si querés. A mí me está haciendo acordar a una, a un cómic tremendo. No, a mí me está haciendo acordar a otra película, entonces quiero saber cuáles son las similitudes. No, no, bocha, a ver, pará, ¿a qué peli? A Ready Player One, que está basada en un libro. No, justo Ready Player One, no. No, pero hay otra peli, que ahora no me va a salir el nombre, que es tipo textual, la misma trama. De hecho, cuando aparecen estas dos personas del futuro, Josh le dice, che, ¿qué onda? Se robaron la trama de tal. Los personajes le contestan y dicen, ah, ok, no, es un mashup entre tal y tal. Y cada dos por tres están haciendo referencias a tipo, ah, esto es cualquiera. Me gusta mucho. La serie se hace cargo. Dato no menor, está producida por Evan Goldberg y Seth Rollins. O sea, es estilo humor. Y se nota. Veamos la primer, esto que voy a mostrar ahora, que es una escena de pelea, es textual, cómo abre la serie. Primer capítulo, primer minuto. A ver. Lindo. Banco. Hay sangre, gente. Claro, él básicamente flasheando con el juego, que es lo más de la vida. Sí, sí, tirando one-liners. Claro, recontra tirando one-liners, matando gente en cámara lenta, pegando saltos locos, disparando armas, o sea, haciendo todas las cosas recontra geniales, salvando a la familia. Y acá escucha lo que pasa con el final, cuando se termina de pelear con el diálogo. Espero que con las revientas no hubiera eso. O sea, ven que es ridículo. All right, guys, don't look at explosions. Tal cual. Eso podría ser un trope. Super. You're safe now. Can't say the same for the rest of humanity. Who are you? I'm a future man. Joshy. No, I'm a future man. Joshy. Future man. Joshy. 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 Así abre la serie. O sea, en detalle, el personaje de Josh Hutchson, que el nombre del personaje y el nombre del actor son iguales. Ah, bien. Él vive con los padres. Los padres son un amor, por cierto. Son divinos. Los amamos. Y bueno, la serie básicamente trata de ellos teniendo que arreglar el tiempo que los dos personajes que viajaron del futuro, Tiger y Wolf, medio que se clavan con este pibe que de Salvador no tiene nada. Pero bueno, vamos a ver cómo la hacemos andar, porque imagínate que ellos son como de la resistencia, que literal se llama la resistencia, tratando de compartir a los androides esta media humanidad loca que está en el futuro. Y que hicieron todo un tremendo lío para poder viajar al pasado y recuperar a El Salvador, que después obviamente se dan cuenta que el de Salvador no tiene nada. Y bueno, tratan como de hacer lo que funcione igual. La serie es muy graciosa, son tres temporadas. La última temporada salió este año, que es la temporada final. Perfecto. O sea, termina la tercera temporada y termina. No me hablen de la tercera temporada porque todavía no la terminé de ver. La una y la dos las vi en nada y la tercera me enteré tarde que ya había estrenado. ¿Son largos los capítulos? No, 45 minutos. O sea... Ah, entonces sos una cebada. Ok, listo, perfecto. Obvio que soy una cebada. ¿Qué clase de frase es esa, Buhi? No, sí. A ver, miro series, miro pelis todo el tiempo, consumo contenido audiovisuales, tipo... Todo el tiempo. Eh, bueno, y dato que para ver ahora, vamos a ver otra escena que es del tiner, que quiero ver si tratan de... Si se dan cuenta a qué hace referencia esto. A ver, me estás poniendo pruebas. Oh, no. Sí. ¿Es la X-28 Psycho Blaster? ¡Holy shit! ¡Oh, no! ¡Oh, fuck the fuck! ¡Es el tiempo! ¡Pero de aquí! Ok, ok, ok. ¡Dios! ¡Everybody get to the table! ¡We are from your time! Aparte la media... Es una gran carta de amor a Pulp Fiction. Sí, recontra. Pero no solamente a Pulp Fiction. Está reventada la serie de referencias a absolutamente todo. O sea, se están moviendo en el tiempo y todo el tiempo están haciendo referencias a o pelis de la época o escenas icónicas o canciones o de todo. De hecho, en el primer... Me alegra cuando entiende una referencia. Sí, son súper obvias a propósito. O sea, es como que eso... Está bien, pero digo, nunca te pasó estar con eso, como alguien que sabe mucho de tema o que vio como todos los animes sabidos y por haber y de repente en un anime te dan... Y ves que tipo, oh, esto es una referencia y te quedan de lado. Es lindo entenderlas de vez en cuando. Y es decir, cómo una muestra artística también puede valerse por... O sea, cómo puede bancarse con todo lo que ya se hizo y hacerle honor. Sí, recontra. Y lo mejor... Guiños para todos lados. Y la mejor de los guiños y las referencias a cultura pop, o por lo menos lo que a mí más me gusta, es que te abren el panorama a un montón de consumos que por ahí no conocías, como cuando lees un libro que tiene citas de bibliografía a la cual consultar y de repente tienes una biblioteca nueva en la cual meterte. Digo, si ves esta serie y te gusta y te pones a buscar todas las referencias culturales que está utilizando, seguramente te encuentres con una biblioteca audiovisual de un montón de contenidos que probablemente no conocías y te van a gustar. Eso para mí es lo que más me gusta de este tipo de guiños, porque me abre el panorama a un océano de cultura pop, que es lo que más me gusta. Este tipo está llena de guiños. Aparte, la serie se está moviendo, digamos, en el tiempo mucho. Claro. Y aprovecha eso para estar haciendo guiños constantemente a todo. Hace muchos guiños a otras películas que hablan de viajes en el tiempo. O sea, tan simple como directamente las referencias con nombre y apellido, como, ah, lo que pasa en tal. Porque Josh, el personaje principal, consume mucha cultura pop y cuando se ve metido en, básicamente, una historia como las tantas que ha visto o leído, es como que está todo el tiempo tirando, ah, como lo que pasa en tal o lo que pasa en tal otra, más allá de las referencias visuales como la que acabamos de ver de Pulp Fiction. De ambas está lleno. Y si son alguien que consuma, digamos, bastante contenido pop, es muy divertido porque estás todo el tiempo como, ah, entendí eso. Y sí, genera eso. Así que, bueno, básicamente para resumir, Futureman está en Ulu entera, si no haciendo dos clics está en cualquier otro lado. Fácil de encontrar, súper divertida, repito, es de Seth Rogen y Evan Goldberg. De hecho, el primer capítulo lo escribe Ari Shafir, que es otro stand-upero yankee bastante conocido, que a mí me encanta el tipo de humor que tiene. Es una serie súper ácida. A ver, el tipo de humor que maneja es, por un lado, bastante gracioso, por el otro lado está lleno de sexo, droga y rock and roll. No es una serie para nada, digamos, ATP. En especial a medida que va avanzando la trama, se va poniendo como un poquito más dark. Hay un par de chistes que me hubiera encantado traer, pero no va a que salgan en YouTube. Pero cinco de la tarde, claro. Pero si este programa saliera a las doce de la noche, la columna de hoy sería bastante más larga. Y bueno, y otra de las cosas que tiene que me encantó es la música, porque en el chiste de que viaja en el tiempo levanta música de todas las escenas y uno de mis temas favoritos suena en el primer capítulo y estoy hablando de Break on Through, de The Doors. ¡Dale! ¡Nos vamos a ir escuchando The Doors! ¡Ah! ¡Au!